Por escrito, la Comisión de Gobierno no tiene competencia. ¿Saben por qué no tiene competencia? Porque el Proyecto 51, estamos hablando de lista de agresores sexuales. No estamos hablando de penas, no estamos hablando de detenciones, no estamos hablando ni de reformar el Código de Procedimiento Penal, ni el Código Penal. Eso tiene que ir a la Comisión de Familia. Y le advierto a todos los comisionados que ya les estoy mandando la carta por escrito que evalúen la decisión y manden este proyecto a la Comisión de Familia. Porque miren, y ahora todas las cosas se tienen que hacer legal y por eso que el reglamento interno que presidió el presidente de credenciales, que nosotros sabemos quién es. ¡Abrego! Tú no querías ese proyecto. Y aquí estabas negando que se hiciera una comisión para investigar a las Hidro y a las Termo. ¡Abrego! Dejaste prescribir los casos contra Juan Carlos Varela. ¡Abrego! Te vas arriba a negociar a los comisionados de credenciales. Y ¡Abrego! Tu firma de abogados que sabemos cómo actúa para hablar con los magistrados de casos que ustedes tramitan. ¿Tú crees que no sé las envergüenzuras tuyas? ¡Vámonos a un careo! ¡Vámonos a un polígrafo! Y por eso querías la comisión de credenciales. Y por eso te paraste y te reuniste con un grupo selecto de diputados a decir, Zulay, resulta peligrosa para la comisión de credenciales porque nos está poniendo en peligro a nosotros. ¿Cuál es tu miedo? Que te mandara a hacer una auditoría. Que vieras cómo dejaste prescribir esos procesos. Que hubiera la plata de por medio para cerrar y demorar que esos procesos fueran al Ministerio Público. Que estamos hablando de grupos económicos. Y te voy a enfrentar cara a cara. ¡Cara a cara! Porque te voy a decir la verdad en tu cara para ver si te atreves a enfrentarme y a desmentirme. Y fuiste uno de los culpables de que este proyecto de los ofensores sexuales no pasara. ¿Por qué? Porque sabemos que defiendes a pedófilos, ofensores y violadores sexuales. Desde ya le digo a la comisión de gobierno no tienen competencia. Estoy mandándoles por escrito y también al presidente y a la junta directiva que tienen que reclasificar ese proyecto y que vaya a la comisión de familia que es la que tiene competencia. Y le pido al pleno que tengan mucho cuidado de que para ayudar a X diputados a que sí les salga un proyecto y dejen los otros proyectos llenos de telarañas como me ha pasado como me ha pasado en el periodo pasado como los jueces comunitarios que no lo han querido discutir porque no quieren que pasen al órgano judicial para que haya una verdadera justicia y transparente para que sea transparente ya estoy terminando discúlpeme porque estas acusaciones son graves y por eso estoy aquí y que tampoco la comisión de gobierno ha querido discutir las reformas migratorias panameños y panameñas si la comisión de gobierno no discute las reformas migratorias es para seguir promoviendo la competencia desleal y que sigan en detrimento de los panameños y panameñas como han hecho en los últimos años y ahora voy a presentar dos proyectos de ley